y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de chicos continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior recolectando nuestros guanteletes 2 por cierto y hoy chicos seguimos con la isla de futuro lejano y me parece que la isla se llama terror del mañana vale hoy continuamos igual con los siguientes niveles a ver qué nos depara el destino listo chicos lo que pasa es que tengo que quitar el internet porque si no esto se traba y nos regresa hasta el final vale vamos al siguiente nivel y bueno aquí en este caso yo utilizaría este chicos porque ahora sí es necesario por la plantita que tenemos ahí no creo que la utilice pero bueno está tenemos que usarlos salen vamos para por ellos yo para por ellos vamos 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 si se puede si se puede adelantamos tantito ya se me estaba olvidando chicos voy a poner estos chicos ahí estamos diosito santo diosito santo ahí estamos se viene el que sigue el que sigue el que sigue aquí ya se nos juntó la chamba voy a colocar este aquí se viene se viene se viene ahí estamos ya casi chicos ya casi ya casi hoy tenemos un buen de girasoles vamos 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 corre 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 ahí está cubierto todo y y y y y y ahi lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos corre 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 dios mio santo dios mio dios mio dios mio santo 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 di corre 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 ahí lo tenemos ahí lo tenemos uy lo que se viene, uy lo que se viene dios 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 corre 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 dios 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 ahí diosito diosito corre 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 Vamos, vamos, vamos Lo estamos conteniendo aquí Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Si se puede chicos Dios Corre, 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 corre Vamos, 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 vamos Corre, corre Ya nada más abajo, ya nada más abajo Ya Ahora sí chicos Hemos completado el nivel número 6 Uy, se puso intenso, eh Se puso intenso Ahora sí Uy Pues este chicos, ese es el chido también Pero no sé en qué momento lo voy a usar Mmm Uy, vamos a utilizar Puro chido, yyy, no Aquí hay uno Que no voy a utilizar No No Así es esto chicos No todo se puede En esta vida Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Ahí está Si se puede Si se puede Corre, 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 corre Listo Ya lo tenemos Aquí Dios, se viene, eh Se vienen dos Dos seguiditos Vamos Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Corren, 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 corren Corren, corren, corren Los está haciendo para atrás Los está haciendo para atrás Ya nada más eso Ya nada más eso Dios, Dios Dios, Dios Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Ahí está Corre, 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 corre Lo tenemos Día número 7 O bueno Nivel 7 Completado Uy Uy Esto sigue avanzando Eh, chicos Híjole Pues yo me iría Pues yo me iría más Por este Chicos La verdad Vamos a ver Vamos a ver Ok Pum, 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 pum Obvio, pum, 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 pum Necesito 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 Dios, ahí me equivoqué Tengo aquí una dificultad técnica No tengo que ocupar Corre, 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 corre Estuvo super cortisima No sé si actúe No sé si actúe esto No, no está actuando No está actuando Necesito, necesito Dios, se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Ok Estamos levantando Estamos levantando Ahora, ahora, ahora Necesito, necesito, necesito Corre, 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 corre Deprisa, 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 deprisa No, es que se no está haciendo nada Necesito, necesito Necesito Uy, ya Ni me di cuenta Ni me di cuenta, eh No, estuvo cañón, eh Súper cañón Nivel número siguiente Y último Aparentemente Uy Vamos a ver Qué show Aquí Miren, aquí me voy a arriesgar Un poco Voy a elegir este Este y este Sale Vamos a por ellos A ver qué show Aquí Ay Dios Adelantamos un poquito Colocamos Vamos, vamos, vamos Vamos Dios, 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 Dios Corre, 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 corre Corre Dios mío santo Dios mío santo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Voy a empezar a colocar este ahí Ahora esos van a ser los que van a atacar desde atrás Voy a ir poniendo este aquí Para que nos cubra la espalda Aunque sea Vamos, 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 seguimos cubriendo Corre, 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 corre Uno más, uno más No, me equivoqué, me equivoqué Dios, 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 Dios Ay Diosito santo Ataquen Uy, excelente Corre, 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 corre Eso Corre, 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 corre Dios, 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 Dios Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Corre, 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 corre Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ahí está chicos Completadísimo Nivel número 9 Vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden Super mega likes Completamente gratis En los comentarios, sugerencias, recomendaciones Los estaré leyendo Gracias a todos los suscriptores Por compartir este Y todos los demás videos De este hermosísimo canal Y ahora sí chicos Sin más que agregar Y decir Nos vemos en el siguiente Gameplay Cuídense mucho amigos Chao, chao Chau 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 Chau